Sobre el paso del equipo importante, cinco triunfos seguidos en serie y mostrando que es un equipo ya muy competitivo. Sí, la verdad es que Bravo se ha convertido en un equipo ya de respeto y muy peligroso en la liga. Les comentaba hace un momento que el equipo, si logra estabilizar el picheo, va a ser un equipo bien peligroso para cualquier equipo de liga mexicana de aisbol. ¿Por qué? Porque tenemos el mejor batido de la liga y eso te pone por encima de Diablos, por encima de Sultanes, por encima de las potencias de esa liga. Ellos lo que tienen es un mayor equilibrio porque tienen buen picheo, entonces poco a poco ir buscando esa parte de cómo poder formar esa estabilización. Y pues bueno, con todo lo que se ha hecho y como también lo comenté hace rato, no dependemos de nuestro jugador. Felix Pied no pudo jugar ayer, no va a jugar hoy, pero el equipo no se ve que le falta Felix Pied, que es el mejor batidador de la liga. Entonces, la verdad es que bien bien con lo que está pasando y contento con el accionador del equipo. Y por la victoria de ayer en México fue espectacular y se disfruta al máximo porque sabes que con Diablos tenemos todavía una cuenta presente. Hay una rivalidad que se ha formado y pues desde la inauguración del primer año por ahí hay todavía esa parte de que cada que nos enfrentemos va a ser así. También tenemos jugadores que no tienen muy buena relación y que no es, o sea, ha habido muchos escenarios donde los jugadores van a ir a ganar allá. Oye, también de alguna manera era lógico, mucha gente al principio se esperaba quizá un poquito por el paso que llevaba el equipo, pero era algo normal, ¿no? Porque se tuvo que reestructurar, se tuvo que hacer muchos movimientos y ya el equipo ahora se ve como más calibrado, pues como que el picheo más compacto, ¿no? Sí, mira, recordemos que nosotros nos quitamos jugadores de la liga, que el equipo no iba a jugar esta temporada, que nos congelaron el roster, no pudimos hacer movimientos hasta hace poquito, antes de empezar la temporada. Entonces, era lógico que empezamos con lo que teníamos. Entonces, poco a poquito y trabajo diario de ver qué es lo que traemos, hemos logrado tener esa, poco a poco esa estabilidad y ahora tú ves jugar a los muchachos y se ven contentos, se ven que están disfrutando lo que están haciendo. Oye, en el caso de Kubo, me acuerdo del día de la presentación, era para que fuera el pitcher principal, ¿qué te ha parecido la actuación líder de Ponches en esta liga? ¿Hasta ahora qué te ha parecido el trabajo de Yasutón? Mira, ya somos un hombre muy profesional, no le gusta que lo saquen de los partidos, además se esconde cuando va al millón, se esconde de la manager para no dar la pelota. Y eso como, como, los profesionales agradece que un profesional, ¿sabes que hoy en día los profesionales entre menos jueguen, se cuidan más? Y otros jugadores, la verdad es que ellos no se quieren salir de un partido, no quieren dejar de jugar, no quieren perder un solo partido, jugamos diario. Félix Pie, por ejemplo, está enojadísimo porque no puede jugar ni ayer ni hoy, no sé, entonces, la otra vez, sentaron a Cedric Hunter porque traía una, estaba lastimado. Y también Félix Pie traía una, una molestia en la pierna. Y él me dijo, Félix, vas a descansar hoy o mañana. Dijo, no, va a jugar Hunter, no, yo no puedo, yo no puedo quedarme en la banca. Entonces, ahí va Félix Pie porque él dijo, yo quiero jugar sabiendo que traía una pierna lastimada. Entonces, eso al jugador se le agradece porque te habla del nivel de compromiso que tienen con el equipo, con la afición y con la ciudad. Entonces, ellos aquí en Leroy están contentos y eso también hace que se genere todo esto. Cualquier otro jugador diría, me duele la pierna, no juego, me meto. Entonces, yo estoy contento con esa parte porque eso nos demuestra que los muchachos están bien comprometidos. Sí, estamos bien contentos porque voltean a ver a Brazos. Y los muchachos que están ahí en el juego de estrellas es porque se lo han ganado al Pulse. Y a su moto jugo líder de ponches. Mark Clark, líder de carreras producidas. Félix Pie, líder de bateo. Este Marco Jaime es un espectáculo verlo en el show de stop. El muchacho ha hecho números, el muchacho está bateando. El muchacho hace dos años, hace tres años nadie creía en él. Le dimos la oportunidad a nosotros. Y ahí está. Entonces, sabes que los muchachos que van al juego de estrellas son muchachos que se lo han ganado. Y es un premio a ese buen accionar que han tenido. Y pues bueno, el primer año fue uno, el segundo año fueron tres y este año ya van cinco. Entonces, creo que también como directiva estamos muy orgullosos de poder tener a más jugadores. Gracias. Gracias.